Con aroma de frutales y tus bardas color tiempo viene bajando el murmullo de tu hermoso río negro quiero volar en los vientos, coplero de tu silencio para abrazarte en el alma con mi pluma y con mi verso rincón de mi Patagonia que en su verdoso paisaje me cautivaste por siempre cuando empecé a conocerte me gusta andar por tus calles cuando el sol viene cayendo y confundirme en tu noche bajo tu cielo estrellero con esa luna gigante que le pone su decoro sos el corazón del valle, general Fernández Oro En el corazón del valle, Fernández Oro se encuentra rumor de vientos que llegan con secretos de alamedas con secretos de alamedas, arrullo de verdes siestas con canto que el río lleva lleno de aliento de vida peoneros que en otros tiempos soñaron con verte grande y se llenaron los ojos desde tu bello paisaje con celajes que aún reflejan la simpleza de tus calles la sencillez de tu gente tu alma de pueblo pujante tu alma de pueblo pujante entre tus jóvenes años cuantos recuerdos te habitan de progreso de trabajo de tierra fértil de vida de tierra fértil de vida y cuanta gente en su andar de emigrantes se han quedado ha carenciado a tu esencia y le tendiste los brazos y le tendiste los brazos peoneros que en otros tiempos soñaron con verte grande y se llenaron los ojos desde tu bello paisaje con celajes que aún reflejan la simpleza de tus calles la sencillez de tu gente tu alma de pueblo pujante su alma de pueblo pujante su alma de pueblo pujante